Un vehículo particular ardió en llamas sobre la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, sin que se reportaran personas heridas. Sin embargo, la unidad motriz terminó como pérdida total. El accidente fue reportado la tarde de lunes en las cercanías del Panteón Municipal de Apatzingán. Hasta el sitio se trasladaron policías, así como el personal de Protección Civil y bomberos municipales. A su llegada, los cuerpos de auxilio encontraron ardiendo en llamas un auto Honda tipo Civic modelo 2006, por lo que de inmediato se iniciaron con las maniobras para sofocar el siniestro. Sin embargo, la unidad terminó convertida en chatarra. Trascendió de forma extraoficial que los ocupantes, al percatarse de que el área del motor comenzó a salir humo, se orillaron y momentos después el coche fue devorado por el fuego, informó Parra 113 en Luzma Cervantes.